Sumidos en un profundo dolor están los padres de Isabela de tan solo cuatro años, quien hace ocho días falleció, dicen sus familiares, producto de un mal diagnóstico médico. El pasado sábado 13 de mayo llegaron con la niña a la urgencia pediátrica del Hospital Naval en Viña del Mar, con fiebre, dolor de cabeza e incluso le costaba caminar. Esa noche fue diagnosticada con una infección aguda respiratoria con presencia del virus de la influenza. Fue dada de alta y pese al tratamiento farmacológico, Isabela no mejoró en su casa y volvieron al mismo recinto el domingo con la menor casi inconsciente. Yo le comento esto a la doctora, doctora, para mí esto es anormal, porque mi hija cuando se enferma no decae de esta forma y me tiene preocupada. A lo que me responde ella, ¿de qué te preocupas? Si tiene tres virus en el organismo, está con fiebre, está decaída y ha dormido poco. Nuevamente Isabela fue dada de alta, sus síntomas no se iban, lo que llevó a sus padres a buscar una segunda opinión médica en la clínica Bupa Reñaca el lunes 15. Ahí fue diagnosticada con meningitis neumocósica. Su estado era tan grave que se les comunicó a sus padres que su muerte era inminente, lo que ocurrió al día siguiente. Lo único que hemos tenido del hospital ha sido la reunión en la cual nos dicen que van a investigar, como dijo Priscila, de 10 después de 15 días y después no hemos tenido ninguna comunicación con ellos. Cuatro años que no podían hacer nada, salvarla, no sé, indicarle medicamentos como corresponden. Esto no va a quedar impune, nosotros vamos a llegar hasta el final. Consultamos al hospital por el caso y reconocieron que la menor fue atendida en dos oportunidades y que además la enviaron a su domicilio con un tratamiento sintomático. Podemos indicar que se ha ordenado una auditoría médica con el propósito de esclarecer las causas de este lamentable hecho. Para la familia, la muerte de la niña fue producto de una negligencia por no haber diagnosticado la meningitis a tiempo. Por ello cabe preguntarse si su vida se hubiera salvado de haber recibido este resultado antes. Si yo digo que mi hija está de caída, que está siendo inconsciente, que no responde nada, ella no me puede responder eso que me diga que es producto de la influenza. No supo dar el diagnóstico correcto. En los próximos días, la familia señaló que interpondrán una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de la menor, a quien perdieron en prácticamente cuatro días desde que la niña enfermó. ¡Justicia! ¡Justicia para Isabela!